Español entrevista oral. El bienestar. Número 1. ¿Te gusta hacer ejercicios? ¿Qué haces? Número 2. ¿Qué comidas tienen mucha grasa? Número 3. ¿Qué haces para evitar problemas con la salud? Número 4. ¿Qué comes para tener una dieta equilibrada? Número 5. ¿Qué has hecho este año para llevar una vida sana?